Ayer, antier, el fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro. No que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales. Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello. Yo y mis circunstancias. Es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto, que por la coyuntura decían los físicos, los que hablan físicos, hasta hace poco. La circunstancia tiene más tiempo que se usa por los filósofos, pero no hay ninguna circunstancia especial. En cuanto a los medios, se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Pero es que así está el ambiente. Al poco tiempo ya el periódico, la televisora, que llegó a un arreglo con ella, aclaró. Ya hasta el presidente Calderón rectificó y ya. Pero así van a haber muchas cosas, porque hay reacciones en puerta y siempre hay nerviosismos. Porque ¿a quién creen que le echaron la culpa de lo de la salida de esta periodista? ¿A quién creen? Entonces, no es para estarse molestando, hay que entender las cosas como son. Ahora sí, hay que entender las circunstancias.